Top 5 formas en que Timmy Turner puede vencer a Yujiro Hanma En quinta posición tenemos al dispositivo cataclísmico calabazón, siendo este el modo más destructivo de la calabaza robot Pues este puede destruir un planeta cuando el contador llegue a cero Y si bien esto destruiría la tierra, con que deseen que revivan todos menos Yujiro ya ganaría En la cuarta posición tenemos a Timmy Fuerte, el cual puede absorber la fuerza de cualquier criatura viva que pise la playa Por lo que podría volverse igual de fuerte que Yujiro en un instante, aunque necesitaría otro deseo para suplir la falta de experiencia en combate En tercer lugar tenemos a la fotocopiadora mágica, un aparato capaz de traer a la realidad a cualquier personaje ficticio Por lo que solo necesitaría fotocopiar a un personaje más fuerte que Yujiro para vencerlo En segundo puesto tenemos a Maxi Mamá y Superpapá, los cuales al ver a Yujiro hacer un acto mínimamente castigable Le darían la follada de su vida Y en el primer puesto tenemos al Muffin Mágico, un postre capaz de conceder deseos sin reglas Lo que haría que Timmy tenga opciones virtualmente ilimitadas para deshacerse de Yujiro de una vez por todas Te condeno a mil años de sodomización por un oso porral silvestre Y ese fue el top del día de hoy, quiero agradecerles a todos los que me han ayudado a llegar a los 5000 seguidores Les prometo que pensaré en algo para recompensarlos, pero por mientras denle raíz para que Fernan lo vea